Ya exceden las 7.300, 17.300 familias en todo el país. A principios de mes, el gobierno declaró estado de emergencia para atender a las familias afectadas por las lluvias, inundaciones y mazamorras en diferentes puntos de Bolivia con la disponibilidad de los recursos económicos necesarios. Las intensas lluvias han dejado un saldo de ocho personas muertas a decenas de miles de perjudicados y cuantiosos daños materiales. La emergencia continúa y la atención a los damnificados también. Gracias a Dios está controlado el caos del río Palca, el río Zongo, el caudal del río también ha bajado, en Norte, el río Tipuán y el río Coroico también han bajado su caudal. Por lo tanto, no hay riesgo inminente de desborde, pero sabemos que los efectos del fenómeno o la niña se van a seguir manifestando en las próximas semanas, así que seguimos en alerta.